Ciudades como Logroño de 150.000 o las ciudades de 200.000 habitantes, 250.000 ciudades con muy buena calidad de vida, mesuradas, equilibradas a escala humana, densas y compactas, son ciudades donde se vive bien y así lo reconocen sus propios ciudadanos. Lo que hay que generar es espacios de oportunidades para que la gente pueda marchar pero en un momento dado retornar y pueda seguir configurándose como ciudades donde se pueda vivir bien. Eso tiene que ver con esa nueva economía, que es una economía verde, sin duda, es una economía digital, por supuesto, y es una economía de los cuidados. Yo creo que las administraciones están dando un paso adelante. La cuestión es con qué grado de celeridad o de profundidad lo hacen. Las administraciones están haciendo esas declaraciones de la emergencia climática pero luego también, en lo local por lo menos, creo que lo que tiene que comprometerse es con un hacer decidido. Que cuando hablamos de esa gestión de residuos, que ya clasifique mucho mejor la materia orgánica, en este caso con el contenedor marrón, pues vaya adelante. O que cuando hablamos de una movilidad y de unas ciudades pensadas para el peatón y vayamos reduciendo o poniendo cada vez más complicado el uso del coche, pues esto también se haga de una forma decidida. O cuando se incorpora o se compra energía por parte de un ayuntamiento, que lo haga de energías renovables. Yo creo que en ese hacer hay variedad, pero estoy viendo en los ayuntamientos un esfuerzo importante por avanzar. Porque creo que también afecta algo que tiene que ver con la felicidad pública. Y luego hay una mayoría que son los que vendrán, los chavales y chavalas que vendrán, y que creo que son los que nos dicen a los padres que, ojo, porque de cómo nos dejéis esto, depende en buena medida de nuestro futuro. Los Breños Calles Abiertas, principalmente, es una estrategia que trata de reequilibrar el espacio público, hacer un reparto más justo del espacio que hasta ahora en las ciudades ha sido dominado por el coche. Y la estrategia tiene varias líneas de actuación, entre ellas, de acuerdo a la pirámide invertida de movilidad sostenible, es dotar de más espacio a las personas, crear itinerarios peatonales más accesibles, más seguros. También crear infraestructura segura para promocionar la movilidad en bicicleta y también mejorar el servicio de transporte público, mediante como, por ejemplo, hemos hecho carriles bus o cambio de normativa que sea necesaria para todo ello. Entendemos que recoge muchas de las propuestas que se han realizado durante años por colectivos ecologistas, de movilidad, urbanistas, y que ahora los hemos visto puestas en práctica. También incluía el deseo de convertir Logroño en una ciudad 30. Calles Abiertas contempla propuestas desarrolladas durante el proceso del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que se supone que se debería estar aplicando. Lo que plantea ese Plan de Movilidad es la creación de las supermanzanas, que ya se conocen en ciudades como Barcelona, donde se ha iniciado casi esa conceptualización, pero no es suficiente. Tiene que ir acompañado también a una reducción de las intensidades de tráfico motorizado. Entonces, para ello, se tiene que incentivar mucho la movilidad activa y la movilidad del transporte público. Sería súper necesario realizar tareas de divulgación, de fomento y de concienciación a la ciudadanía. Sería fundamental que se implementaran entornos escolares seguros y estrategias de movilidad al cole sostenibles. O sea, tienen que establecer ayuntamiento, comunidad autónoma, unas relaciones en la movilidad que nos aporten algo también al mundo rural. Es que para nosotras la movilidad como mujeres es importantísima y eso nos tiene que facilitar las gestiones, los servicios, lo cultural, que es muy importante. El escudo verde comprende muchísimas cosas. En principio es la naturalización de la ciudad para lograr que haya una mayor biodiversidad y lograr integrar esa naturaleza que tenemos muy próxima a la ciudad, también dentro de la ciudad. Lógicamente, el escudo verde, la frase que solemos decir es verde que crece, verde que protege. Entonces, esto es muy importante, sobre todo, que se ha visto en estos tiempos de pandemia. Con el COVID-19 se ha demostrado que quizá el que estemos pisando a la naturaleza, no dejándola crecer como debe desarrollarse ella misma, ha hecho que se produzcan cosas que no son buenas para nosotros. Entonces, si nosotros favorecemos a la naturaleza, la naturaleza nos lo va a devolver con creces esos beneficios que nos puede dar. El Parque Municipal de Jardinería está construido en una superficie de 69.000 metros cuadrados y consideramos que es algo único por diversas razones por las cuales nos enorgullecemos. Tenemos la planta de compostaje, que son unos 10.000 metros cuadrados, en la cual se recoge toda la siega y todas las podas que se hacen en nuestros parques y jardines y también lo que puedan aportar los vecinos y vecinas de la ciudad. En esa planta de compostaje, después de un proceso biológico natural, se fermenta y tras casi unos 10-12 meses, todos esos restos de podas se han convertido en compost. De esa forma que ese compost se mezcla con tierra y vuelve a los parques y jardines de Logroño. Por lo cual entendemos que se cierra en lo que es el ciclo, es decir, que lo que produce la tierra vuelve a la tierra. Nuestro programa de educación ambiental va dirigido a todos los grupos y franjas de edad de la ciudadanía de Logroño, desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Por tanto, se lo ofrecemos a los colegios, a los institutos, a la gente de la universidad y también a las diferentes asociaciones de vecinos y otros colectivos para que puedan conocer no solamente nuestro parque municipal de jardinería y los viveros municipales, sino también conocer los parques y jardines de la ciudad. Tenemos los parques un poco más periurbanos, como puede ser el Parque del Iregua, el Parque del Ebro, La Grajera, que son zonas donde hay mucho arbolado y esto tenemos que seguir protegiéndolo. Se ha hecho para que los ciudadanos se integren en esas zonas, puedan visitarlas, puedan pasear por ellas y se sientan cómodos con todas esas zonas. Las asociaciones de vecinos de los diferentes barrios, cuando conocen nuestro parque de jardinería o nuestro vivero, o se explica dentro de una acción de educación medioambiental que los alcorques pueden dejar de ser ceniceros para ser espacios de vida donde determinado tipo de plantas ayudan a permitir una mayor biodiversidad o a polinizar, yo creo que todo eso tiene que ver con que ellos sean altavoces y sean educadores también. Creo que hay una perspectiva comunitaria de barrios que trabajan bien ese quererse convertir en determinados barrios donde la vida se proyecte. Aquí tenemos el caso de Madre de Dios o de San José. Es una iniciativa que busca el arraigo de las personas porque vivimos en una sociedad donde una de sus características es el desarraigo. Estamos todos conectados a nuestros móviles, a nuestros ordenadores, a nuestras cosas. Y nosotros consideramos que una forma de romper con esa dinámica es anclarse en el territorio. Y en este caso, el territorio es el barrio. Se creó una comisión mista entre las dos asociaciones vecinales que llamamos de espacios públicos. En una serie de planos, en una serie de mapas, se reflejen cuestiones que interesan a las personas que viven en el barrio, que han sido detectadas a través de mapeos comunitarios, indicando, por ejemplo, respecto a las emociones, qué zonas les dan alegría, qué zonas les dan miedo, qué zonas les dan rabia. En otro mapeo lo que se buscaron fueron zonas de salud y de convivencia. Otro mapeo que se realizó relativo a barreras arquitectónicas, barreras sensoriales. Buscamos y promovemos la diversidad. Diversidad de origen, diversidad salarial o de nivel de vida. También hay personas con distintas capacidades, entonces queremos que hacerlas participar. Es lo que buscamos, no tanto como un proyecto cerrado, sino como una excusa para intentar movilizar, para organizar una reivindicación o proyectos que podamos llevar a los responsables de la política municipal o incluso regional para poder mejorar la vida de todas y de todos. Sí, hay un proceso participativo. Se creó la Mesa de Medio Ambiente y Biodiversidad, donde están invitadas todas las asociaciones ecologistas, medioambientales, las dos federaciones de vecinos que existen en Logroño, tanto la de La Rioja como la de Logroño. Y también está el Colegio de Biólogos, en fin, un sector muy variado para poder debatir y poder intentar que se implique esa sociedad civil dentro de las políticas que desde la Concejalía de Medio Ambiente se llevan a cabo. Salió la oportunidad de potenciar el medioambiente y yo pienso que una manera también de potenciar no solo el medioambiente, sino potenciar el turismo y el turismo medioambiental es a través de este Jardín Botánico. Es un proyecto que desde el Ayuntamiento se presentó el proyecto y se ha tenido todo el apoyo. Calles Abiertas sí que es cierto que se ha implementado en un momento de crisis sanitaria derivada del COVID. Entonces no ha habido proceso de participación. No obstante, es verdad que están a tiempo. Si hay voluntad, se está a tiempo. Cultura Permanente comenzamos en 2009 y el primer proyecto que abordamos fueron los huertos ecológicos municipales de la ciudad de Logroño, que no contaba con estos servicios y que después de tres años de impulso y de perseverancia, pues logramos que se pusiera en fase la primera fase. Luego ha habido más fases de huertos en Logroño. Ahora hay 240 o 250 huertos, si no recuerdo mal. No lo realizamos nosotros directamente, sino que lo que hicimos fue impulsarlo. Luego sí que hemos llevado proyectos adelante, proyectos propios, como pueden ser las Jornadas Universitarias del Vino Ecológico. Pusimos en marcha también la quedada Veggie, la quedada vegana, que vamos de pinchos vegetales y vinos ecológicos en grupo por las calles típicas de la ciudad, los premios Ecovino, porque estamos en tierra de vino y aquí para impulsar la agroecología, la permacultura, pues un primer escalón, lógicamente, y uno muy importante es la viticultura y la enología. Por muchos motivos, no solo porque es el cultivo principal de esta región, sino porque además culturalmente, socialmente, económicamente, pues tiene muchísima fuerza y es un elemento vertebrador. Cuando empezamos casi se nos veía como un enemigo. La palabra ecológico todavía resultaba hostil. Es una cosa que en otros países de Europa no ocurre, como Francia, en Alemania, en Austria, en Países Bajos y demás, pero aquí en España ha costado mucho y sigue costando traspasar esa resistencia. Pero estamos aquí, por ejemplo, tomando vinos muy conocidos de grandes bodegas que ya han dado el paso a hacer todos sus vinos, a elaborar todos sus vinos en ecológico. No es un proyecto ya solo de pequeñas bodegas, de viticultores que arriesgan y que apuestan con cariño por esta viticultura más amable, sino que ya grandes bodegueros con muchísima tradición, bodegas centenarias, están haciendo este paso. Yo creo que es un mensaje muy positivo para el sector y para la sociedad. Teníamos bastante clara la idea de la protección del medioambiente, la ayuda del medioambiente. Quisimos seguir muy bien, teníamos muy clara la línea que teníamos que seguir. Por eso hicimos una recompensión de todo nuestro viñedo. Lo que empezó siendo convencional lo cambiamos todo a viticultura ecológica para que una vez que empezase la bodega, a los años, ya pudiésemos ser la primera bodega con certificación ecológica en La Rioja. Todas estas plantaciones vienen con la recuperación de las tierras, de los suelos. Mi abuelo, como he dicho, siempre se ha dedicado al tema del hornigol. Una vez que extrae ya todo ese material, lo que hacía era, en vez de dejarlo en desuso, lo recuperaba para plantación posterior de viñedo. Entonces fue del 75 hasta el 91, 60 hectáreas, y ya se decidió crear la bodega. Hicimos un estudio, un proyecto bastante grande, junto con la Universidad de La Rioja y el gobierno, en la que por toda La Rioja buscábamos variedades que eran autóctonas de Rioja pero que desaparecieron. Una de ellas que recuperamos, dos de ellas fueron maturana tinta y maturana blanca. El cambio climático es una realidad, y donde más lo estamos notando es en los cultivos. Cualquier tipo de cultivo lo nota muchísimo. En Viñajalba, me imagino que en el resto de bodegas lo que está sucediendo es que las vendimias se están adelantando por este cambio climático que estamos sufriendo. Lo que estamos haciendo para intentar buscar un poco las soluciones es plantar variedades que tengan un largo plazo, un largo recorrido. Y otra de las cosas que hacemos para tener vinos más equilibrados, en cuanto a alcohol y acidez, las plantaciones cada vez son con mayor altura, para que tengan los vinos mucho más equilibrio. Y lo que tenemos aquí atrás es la joya de esta bodega. Es la sala de barricas en la que tenemos nuestros vinos criados, tanto crianza, reservas como reserva de selección especial en esta bodega. Y bueno, aquí es donde se empieza a hacer el vino. Tenemos ahora mismo 1.500 barricas entre roble francés y roble americano. Y aquí es donde reposa el vino, donde se hace para que luego todo el mundo lo disfrute. Tenemos la gran suerte de ser una comunidad tan pequeña, Logroño como capitán de La Rioja. Tenemos la facilidad de poder estar metidos en el entorno rural, siendo la capitán. El Coyetero es una asociación sin ánimo de lucro que nace en Nalda en el año 2000 y que pretende buscar yacimientos de empleo y también llevar a cabo un plan de formación para el empleo continuo que permita aumentar la empleabilidad de las personas del mundo rural. Nosotros nacimos sobre todo pensando en las mujeres. Y así fuimos viendo todo lo que nos rodeaba. Fuimos despacio, aumentando empleos, aumentando actividades. Luego lo siguiente que hicimos fue ver que había muchísima huerta abandonada que estaba a nuestro alrededor y probamos a hacer un banco solidario de tierras. Nosotras no tenemos nada, todo lo que tenemos es cedido. Fuimos haciendo la conversión agroecológico. Nosotras somos productoras ecológicas, aunque luego en la comercialización sí que comercializamos también local. Para nosotros el centro es local y kilómetro cero. Esta huerta, por ejemplo, es una huerta tipo de las que nos han cedido. Estamos al ladito del río Iregua. Estamos en Red Natura 2000 y estas peñas, aparte de tener un paisaje espectacular, tienen una cepa, una zona de especial protección avícola. Y nosotras estamos muy interesadas en todo el tema de las aves. Por lo tanto, en todas nuestras huertas veis que la hierba en los lindes está creciendo perfectamente y que también cuando no es necesario quitarla, la dejamos. También estamos muy interesadas en los polinizadores. Nos importan mucho porque consideramos que los polinizadores son la vida y sobre todo las abejas. Entonces estamos siempre muy pendientes y mucha de la formación que llevamos a cabo al año, o sea, en horas, están relacionadas o con polinizadores o con las abejas directamente, o con las aves y hacemos nidos para las aves, o hacemos un hotel de insectos que tenemos allí al fondo. O sea, siempre estamos un poco en esa dinámica. Nosotras, en este intento de generar empleo, pues vimos que las huertas y los frutales eran una posibilidad. Y ahí es donde nos planteamos generar un proyecto que es un club de consumo, que se llama Huertas de Liregua, y es un proyecto que nosotras producimos aquí, en Agroecológico, lo que nos falta para la comercialización, lo compramos a otras productoras ecológicas o lo compramos a las cooperativas agrarias del entorno. Hacemos el ciclo completo, hacemos la producción, la comercialización y el consumo, porque muchas de nosotras a la vez somos consumidoras. Entonces hay como un 15% que somos las personas del entorno, luego el 85% baja a la ciudad de Logroño. Y nosotras, desde hace unos años, cogimos una tienda de comercio justo al ladito del Ayuntamiento de Logroño, en Capitangaona, y en esa tienda de comercio justo es donde distribuimos nuestros productos. Un día a la semana bajamos con esta bolsa que es retornable a la ciudad, hacemos 100 bolsas y las bajamos a Logroño, y allí las familias las retiran. Una actividad que es muy agradable, porque es como una relación total, recoges el producto el lunes, el martes lo preparas en las bolsas, algunas cosas las recoges el mismo martes, y con todo eso bajas a la ciudad y de allí se lo llevan a sus casas. Hay una serie de indicadores muy claros, en este caso Capitalidad Verde Europea te obliga a trabajar 12 políticas muy claras de adaptación al cambio climático, de ruido, de aire, de calidad del agua, de los residuos, de la eficiencia energética, de la gobernanza, de la participación, así hasta 12, y creo que eso lo que hace es internamente generar una unidad de propósito para que todo el mundo empiece a mirar hacia un mismo lado. Las administraciones muchas veces viven muy fragmentadas o muy asiladas, cada cual se encarga de su ámbito de actuación, la movilidad por una parte, la arquitectura por otra, el urbanismo por otra, el medioambiente por otro, los cuidados por otro. Si marcamos un objetivo, ese objetivo debe generar una cierta unidad de propósito. Creo que más que el galardón en sí, es el camino que supone un compromiso interno y un orgullo de pertenencia o de ciudad que hace que la gente se conciencie antes y que la participación ciudadana, los vecinos, puedan entender que ese es un camino en el que, si Logroña aparece, generar nuevas oportunidades para los que ya están y para los que vendrán. Por lo menos este camino puede suponer unas mejoras indiscutibles. No es tanto alcanzar ese premio, sino todas aquellas mejoras que puedan suponerse que se puedan realizar durante este camino. Es una utopía, pero las utopías siempre mejoran, siempre mejoran en el estado actual, o sea que es algo, en cualquier caso, positivo. Ciudad Verde Europea es lo de menos, yo creo que es una excusa magnífica para poner en marcha iniciativas que van a mejorar mucho la calidad de vida de la ciudadanía logroñesa y que luego se consiga o no pues es algo absolutamente residual. ¿Nosotras qué pediríamos para podernos, que se nos incluya? Pero no que se nos incluya a nosotros, que estamos a 15 kilómetros, que se tenga la visión de que eres la capitalidad, pero que Logroño es la capitalidad porque nos tiene alrededor. Nosotras en la tienda hablamos del abrazo campo-ciudad, nosotras llevamos la verdura a la tienda y pensamos que estamos abrazando la ciudad con nuestro proyecto, pues eso le pediríamos en este proyecto a Logroño, le pediríamos que haga el abrazo hacia el mundo rural para que el mundo rural a su vez le abrace y que en ese proyecto de Ciudad Verde sea comunidad cuidadora como nosotras, que sean ciudades cuidadoras, que promuevan la cuidadanía, una ciudadanía que quiere cuidar a los demás. Porque si no... Me imagino un Logroño que crea oportunidades, nuevas oportunidades, que crece, que tiene ese vigor para crecer, pero crecer de una forma sostenible. Una ciudad, pues, también, pues, amable con las personas mayores, con la gente discapacitada, con la gente que tiene enfermedades mentales, con una ciudad en toda su diversidad. Que haya algo más de zonas verdes y, sobre todo, que la ciudadanía disfrute de la ciudad por la alta calidad de vida que tenemos, tanto en lo social como en lo medioambiental. Sinceramente me la imagino como la eno-región de España, ¿no? Pues me gustaría un Logroño más humano. La imagino como el ver a la esencia de los pueblos, que no haya tanto ruido, que se pueda salir de forma segura, que haya un sentimiento comunitario. Sobre todo que permita que a las personas más vulnerables se desplacen de manera autónoma. Dejar de centrarnos en una etapa concreta de la vida. La vida está desde el inicio hasta el final y la ciudad tiene que responder para todas. Yo veo el futuro, que tenemos que tener mucha más comunicación. Tenemos que hacer toda la parte de alianzas y abrazos que planteamos nosotras con la tienda, pero la tienen que hacer con un proyecto como el nuestro, con todos los proyectos agroecológicos, con las cooperativas agrarias. Yo le veo futuro. Pues me lo imagino muy bien. Me lo imagino muy bien porque, en cuanto a educación ambiental, se está trabajando mucho con la juventud y con los niños. Entonces se ve que hay una implicación y que hay un conocimiento mayor del que se tenía quizá antes. La ciudad es un exabrupto dentro de la naturaleza, pero también es cierto que se puede naturalizar un poco. Se pueden hacer azoteas verdes, se puede cuidar haciendo pasillos biológicos, reforzando el arbolado urbano, utilizando materiales de construcción más amables, reduciendo el tráfico. Y todo eso yo creo que desde el Ayuntamiento de Logroño ahora mismo se apuesta por eso y la verdad es que yo lo aplaudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!